Que respeten todas las señales de tránsito y que sigan las instrucciones y que no fueran a alta velocidad. Significa un gran apoyo para que las personas no tengan accidentes, no les pase nada. Es una experiencia muy bonita porque acerca de que andamos aquí ayudándole a ellos, aprendemos nuevas cosas. ¿Pueden regalar los documentos? Licencia, por favor. Es parte de la brigada infantil que participó en el control vehicular instalado en el kilómetro 5 y medio de la carretera troncal del norte. Y que además pusieron 25 esquelas morales a los conductores que violaron las leyes de tránsito. Estamos hablando de un total de unas 25 o 30 multas morales para hacerles una prevención a los conductores. Que tienen que usar el cinturón de seguridad, no hablar por teléfono mientras conduce, entre otras. La participación de los menores es para concientizarlos en el tema de prevención de accidentes de tránsito y cumplir con las leyes. Algo que muchos conductores aseguran hace falta. Está bueno porque ya los niños ya van teniendo algo en la mente y ya van ellos haciéndose conciencia conforme se van a conducir, después conforme van a dirigir ellos. Está bien eso lo que están haciendo, pues así evitan mucho accidente, motociclistas. Ellos están tomando una iniciativa para los otros que tenemos que andar en regla, mejor dicho en el camino. De acuerdo con la Policía Nacional Civil, la carretera troncal del norte es una de las arterias en las que se contabilizan la mayor cantidad de accidentes de tránsito. Con imágenes e informe de Marcela Rivera.